Expusiste tu propia vida por mí. Gracias. Y, bueno, por cierto, ¿cómo te llamas? Ah, bueno, Maximiliano. Mucho gusto, Amaya. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, lo escuché por ahí. Ahora ya sabes mi nombre. ¿Quién habla? Soy Iván Fonseca. ¿En qué puedo servirle? Soy César. ¿Qué tal, patrón? ¿Cómo está? Qué bueno que regresaste. A ver si ya te pones a trabajar. Fueron muchas vacaciones, ¿no? Me fui a estudiar mi carrera, señor. Ah, qué padre. Pero no creo que te sirva de mucho metido en ese pueblo. Pásame a tu papá. No, él no está aquí. Está en los cafetales con el señor Jorge. ¿Quién es Jorge? Pues el amigo de Max, el que llegó con él de Italia. Maximiliano regresó de Italia. Sí, se acaba de ir para la capital. ¿No lo sabía? Dile a tu papá que me llame a la oficina en cuanto llegue. Claro que sí, papá. ¿Algo más en lo que le pueda ayudar? No puede ser. Maximiliano está de regreso. No puede ser. No, no puede ser. César ya cerró el trato con los españoles. Vamos a exportarles café a partir del mes que viene. Qué bueno, ¿eh? Es evidente que César es muy hábil en los negocios. ¡Ah, es un genio! Hijo, le estaba platicando a Manuel que cerraste el trato con los españoles. Felicidades, César. No sé cómo le hiciste, pero lograste lo que tu padre no había logrado en tantos años. Gracias, Manuel. No fue fácil, pero siempre logro lo que me propongo. Y esto es una muestra de ello, ¿no? ¿Sabían que Maximiliano regresó a México hace unos días y que está en el paraíso? Yo no tenía problema. ¿Tú sí? Yo no sabía, ¿no? Qué alegría le voy a hablar en este momento. No te va a contestar, ¿eh? Debe estar en el avión. Pero qué buena noticia, hijo. De verdad. Max se vuelta en casa. Sí, Constanza va a estar feliz. No, imagínate. Pero, o sea, ¿a ustedes no les importa que Maximiliano haya regresado sin avisar? Nada le costaba hablarnos, ¿no? Que le haya avisado a Constanza. No sé. A lo mejor quería darnos una sorpresa a todos, ¿no? ¿Y está en la finca? Bueno, ¿y qué hace en el paraíso? No, no, pues tampoco sé, papá. No sé. Bueno, ya nos lo contará, ya nos lo contará. Siempre ha sido impredecible este muchacho. No debería extrañarme, no sé de qué me extraña. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Pero, bueno, lo importante es que Max está de regreso y de nuevo vas a tener a tus dos hijos trabajando contigo. Sí, sí, Manuel, van a estar de nuevo los dos y en esta que es su empresa. Permiso. Necesito un doctor que la revise urgente. Por favor, señorita. ¡Un doctor! ¡Llame a un doctor! Acuéstale en la camilla, por favor. ¿Qué le pasó? Su coche se desbarrancó y cayó al río. Estuvo a punto de ahogarse, estuvo inconsciente un momento y no ha parado de temblar. Yo creo que tiene hipotermia. He tratado de hablarle para que no vuelva a perder el conocimiento. No es usted bien a mantenerla así. ¿Cuál es el nombre de la señorita? Amaya. Amaya cerrando. Muy bien, se está cerrando. Voy a hacerle una revisión y a tomarle radiografías. Ustedes queden aquí, por favor. Vamos con cuidado. Ya la están atendiendo. Además, no puede pasar. Sí, está bien. Y por lo que veo, usted está herido. Venga conmigo, le voy a curar las heridas en lo que atienden a la señora. No, 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 no es nada, no se preocupe. Por favor, venga conmigo, por favor, venga. Vamos. No lo sé, mamá, pero Marximiliano estaba en la finca y ya viene para acá. Si pensaba llegar sin avisar, pues, ¿sabes por qué algo se trae entre manos? ¿Tú crees? Claro. Tiene cinco años estudiando en Merencia y cuando regresa se va directo al paraíso. Pues, eso no es normal. Pues, no, no, no es normal. Pero, bueno, a él siempre le ha interesado el campo, los cafetales. Así que tampoco nos debe extrañar tanto. Pues, a mí no me extraña nada de Marximiliano. No quiero que regrese a alterar mi orden y responsabilidad. Max no es un rival para ti, César. Sus intereses son muy distintos, así que no dejes que su presencia te afecte. A ver, a mí no me digas eso, porque a ti también te afecta. ¿Ese te olvidó que no se llevan bien? ¿Desde que él estaba chiquito no se llevan bien? Por supuesto que no. Max es incontrolable. Cuestiona todo lo que hago o digo. Siempre me juzga. Flavia también lo hace, ¿eh? Pero nunca como Max. Él es arrogante. Cree que lo que él hace es lo único que está bien. Sí, él nunca está de acuerdo en mis decisiones. Pero finalmente, ¿sabes qué? Esta es mi casa. Y si quiere vivir aquí, tendrá que respetar mis reglas. Lástima que aquí en la empresa las reglas las pone mi papá y yo no puedo tener el control de la situación, mamá. Tal vez ahora que Max está de regreso decida ya no vivir en esta casa. Puede que también quiera independizarse de las empresas de tu padre, ¿no lo crees? Max está de regreso en México. Te llamo después. ¿No sabes tocar la puerta? No, pensé que estuvieras en tu cuarto. Pero dime, ¿es cierto? ¿Max está de regreso? Sí, al parecer llega hoy. Pero ni siquiera se tomó la molestia de avisarnos. César se acaba de enterar porque llamó al paraíso y ahí le dijeron que Max había estado ahí y ya venía para acá. Seguramente viene en el vuelo del mediodía. Dios mío, tengo tantas ganas de verlo. ¿Tú no tienes ganas de ver a tu hijo después de tanto tiempo de estar lejos de él? Ajá. Se lastimó una costilla y por eso le cuesta trabajo respirar. Tiene golpes y moretones. Tiene una herida profunda en la pierna izquierda y tuvo una crisis postraumática. Ya le pusimos un antibiótico y un desinflamatorio a través del suero. También vamos a darle un sedante para que logre relajarse. Muchas gracias por todo, doctor. ¿Le puedo pedir un favor? Dígame. No sé si aún está allá afuera, pero yo quisiera hablar con el hombre que me rescató. Con el hombre que me trajo al hospital. Yo le quiero dar las gracias. Por supuesto. Ahorita checo si está afuera y le pido que entre a verla. Me doy muchas gracias otra vez por todo, doctor. De nada. ¿Y cuándo puedo salir de aquí? Necesito tenerla en observación toda la noche. Y ya depende de cómo amanezca mañana, vemos cuándo la damos de alta. Con permiso. Propio, doctor. Me pasó lo mismo que a ti, mamá. Solo que tú te moriste y yo me salvé. De niña, gracias a ti. Y ahora gracias a él, a ese desconocido, yo estoy viva. Y mi hija Valeria no se va a quedar desamparada, como me quedé yo cuando tú te fuiste. Gracias, Neusito. Gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, mil, mil gracias por todo lo que hiciste por mí. No, no, no me tienes que dar las gracias. No te preocupes. Me alegra haber podido ser útil en algo y saber que te estás recuperando. Sí. Por lo menos en algunos días físicamente estaré bien. Sí. Bueno, las heridas físicas, uno se recupera más rápido que de las heridas emocionales. Por eso, quizás te vas a demorar un poco más en recuperarte del trauma del accidente. Sí, sí, de este accidente. Imagínate, viví algo muy similar hace 30 años. ¿Sí? No, hombre, el recuerdo que tuve de mi infancia fue... fue fuertísimo y pues todavía tengo que procesarlo, ¿verdad? Sí, sí, pero con calma, con calma, tranquila. Todos esos procesos toman tiempo. Sí. Son procesos. Sí, asimilar todo eso es largo. Así es. Con calma. Me voy. Entonces, ¿sí? Me hubiera encantado, pues, conocerte en otra situación. Sí, a mí, a mí también. Y otra vez, de verdad, mil gracias por haber aparecido como lo hiciste por todo. No me des las gracias, por favor. Oye, es que expusiste tu propia vida por mí. Gracias. Y, bueno, por cierto, ¿cómo te llamas? Ah, bueno, Maximiliano. Mucho gusto, Amaya. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, lo escuché por ahí. Ahora ya sabes mi nombre. Yo creo que el celular de Amaya ya se descompuso porque ya ni el buzo me entra. Tal vez por eso no nos ha llamado, pero yo estoy muy preocupada por ella. ¿Qué tal si le pasó algo malo? No, no le pasó nada. Acuérdate que hierba mala nunca muere. Y si sobrevivió al accidente que tuvo en el río cuando tenía cuatro años, puede sobrevivir a cualquier cosa. Sírveme más. Ándale. Cipriano, ya comiste tres platos. No va a alcanzar para cuando lleguen Amaya y Horacio. Esta es mi casa. Y yo como lo que se me da la gana. ¿Qué? ¿Me estás contando la comida? ¿Eh? Tu hijadita y el estirado de su marido. Pues ya te dejaron plantada. Así es que sírveme más. Ándale. Eso es lo que tú quisieras, papá. Y si Amaya no llegó temprano, lo hará más tarde. Pero de que va a venir, va a venir. Así que deja de hacerte ilusiones y respeta la comida que mi mamá preparó para mi hermana. No seas engajoso. Además, la pagamos entre ella y yo. Yo no quiero que. Yo no quiero que. Ay, no. Cipriano, ya tiraste la comida. Pues ahora no hay comida para nadie. Para nadie. Yo no sé cómo lo aguantas, mamá. ¿Cómo permites que te trate así? Pues entiéndelo, Mariana. Es tu padre. Es mi marido y tienes que respetarlo como lo hago yo. Mamita. Mamá, el respeto se gana. Quiero que sepas que si sigo aquí es por ti. No me atrevo a dejarte sola con él. En cuanto termine la normal y pueda trabajar de tiempo completo, yo me voy, mamá. Me voy de la casa y espero que para ese entonces hayas reaccionado. Vente conmigo. Así mi papá ya no nos va a poder seguir haciendo la vida de cuadritos. Ya tengo hambre, tía Eloisa. Mi vida, todos tenemos hambre, pero hay que esperar a Max, mi amor. Aguántese, aguántese. Todos, yo no lo voy a esperar más, ¿eh? Lo siento, pero llegué a mi límite de tolerancia y de hambre. No, en serio, tengo una cita muy importante, no tengo que ir. Tienes toda la razón. En este momento ordeno que sirvan la comida. A ver, espérense, vamos a ver qué pasó con Max. Además, mole. No, Eloisa. A mí sí me gusta el mole. Papá. ¿Dónde estás? ¿Ah? Me enteré que ya estabas en México y venías al DF a mediodía. No, te informaron bien. Esa era la idea. Quería darles una sorpresa, pero bueno, tuve un contratiempo. Pues sí, sí me sorprendiste. Jamás pensé que ibas a venir de Venecia sin comunicármelo. Ni menos que te ibas a ir directo a la finca. Papá, por favor, mira, no lo tomes a mal. Ya lo vas a entender cuando te lo explique. Mira, lo único que quería era verte y contarte un proyecto que traigo en mente que además me tiene muy entusiasmado, pero para eso tenía que ver que tuviera todos los elementos para poder hacerlo realidad. ¿Y no podías haberme explicado eso y hacer las cosas como Dios manda? Sí, lo podría haber hecho. Te pido disculpas, pero créeme que la verdad no era molestarte. ¿Cuándo llegas? Voy rumbo a Tuxtla para tomar el vuelo que sale esta noche al DF. Espero estar allá en unas horas, pero te mantengo informado, ¿va? Buen viaje. Sí, papá. Un beso. Te quiero. Seguramente mi hermano César le contó. Ay, mi hermanito, no cambia, no cambia. Ay, tuve que hablar con el padre para cancelar la misa de aniversario de Florencia y de David. Ni modo que se celebrara sin Amaya y sin saber por qué no llegó. Pues sí. Uy, seguro son Amaya y Horacio. Buenas noches, doña Morales. Qué gusto verla. Marianita, tan linda como siempre. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, muy bien. Qué buena. ¿Dónde está Amaya, Horacio? ¿Cómo que dónde está? Pues debería estar con ustedes. ¿Que no venían juntos? No, señora, ella se vino temprano. Yo tuve que venir más tarde. Pues no está. Amaya nunca llegó aquí. Ay, Dios mío, algo le pasó a Amaya. Hay que buscarla de inmediato. Tenemos que encontrarla como de lugar. Con permiso. Propio. Te he demostrado de mil y un maneras cuánto te quiero y cuánto me importas. Ya relájate, por favor. Claro, soy tan importante para ti que por eso tienes un amante con la que pasaste la noche. Amaya, yo te juro que no tengo ningún amante. No tengo por qué mentirte. Tu amor por mí es una mentira. ¿Se puede pasar? Ay, Max. ¿Qué haces aquí? Pensé que ya te habías ido. Bueno, me iba a ir anoche, pero cancelaron mi vuelo y me quedé en un hotel aquí cerca. ¿Y cuándo te vas? En el transcurso de la mañana. La línea aérea quedó de avisarme al celular la hora exacta. Y anoche vine a verte, pero estabas durmiendo. ¿Y a poco tú me trajiste esa flor tan bonita? Sí. Bueno, quería tratar de... de que cuando despertaras, te alegraras un poco. Ayer fue un día difícil y... veo que hoy también. No, no. No te voy a negar que estoy triste, pero... pero, en fin, mil, mil gracias por esa flor. Está hermosa. No, no, no tienes nada... No debiste molestarte. No, no, no tienes nada que agradecer. Eh... ¿Tu madrina? Sí. ¿Pudiste hablar con tu madrina? No, no, es que ayer ya no pude por lo del sedante que me pusieron y esta mañana iba a buscar su teléfono en el directorio y me quise parar y pues ya no pude. Me duele todavía mucho la costilla. ¿Quieres que vaya por un directorio? Sí, sí, estaría muy bien. Es que ya no quiero que esté preocupada y no sé, supongo que debe estar... ¡Hay cinco veces que le pregunto por a Maya Serrano! ¡Caramba, póngase las pilas y puedas hacer algo! ¡A mí me dijeron que estaba en este hospital! Max, Max, por favor, por favor, ayúdame. No, no, no quiero que me encuentre. Ayúdame. ¡Ay! No, no, no lo quiero ver, Max. por favor, ayúdame. En serio, ayúdame.